¿Cómo te sientes para tu presentación? Todos mis amigos me pueden ver en Twitter, soy arroba Lali Espos y en Instagram, aloba, porque si tengo una cuenta en campo, en Instagram, arroba Lali Esposito con doble O final. Ya, perfecto. Besos a todos. Gracias. ¡Buenas noches, Viña! ¿Están listos para bailar? Quiero toda su energía, puede ser, yo sé que tienen mucha. Los viví estos días. Conmigo. Se quebró el sonido de tu voz. Vas peleando contra el viento. Ya no pierdas tiempo. ¡Buenas noches, Viña! ¡Buenas noches, Viña! ¡Buenas noches, Viña! ¡Viva! ¡Buenas noches, Viña! ¡Buenas noches, Viña! ¡Buenas noches, Viña! ¡Buenas noches, Viña! Y llorar, ahora siempre puedes cantar Y todo vuelve a ver Dentro de la guerra puedes descubrir Tu bandera blanca se pintó de mí como Que eso duele más, ver la realidad Para no ver, me podrás herir Pero no te sentirás mejor con eso Siempre estoy de regreso Porque todo de mí hace quebrar tu conciencia Todo de ti me hizo perder la inocencia Dispárame, no dudes más Esta vez conmigo no podrás Y solamente ya no recuerdo qué piensas El limitador se alimenta tu ausencia Dispárame, no dudes más Sé que esta vez conmigo no podrás Girando en el aire está tu mirada Tú hay como Tu espada blanca y de hablar Deja de mentir y lastimar Pero si todo vuelve como un boomerang Me haces venir y llorar Hablas de mí para escapar Pero si todo vuelve como un boomerang Se quebra el sonido de tu voz Vas peleando contra el viento Ya no pierdo ningún tiempo Deja de mentir y lastimar Y no reduces Todo volverá Hace reír y llorar Hablas de mí para escapar Y todo vuelve Todo de mí hace quebrar tu conciencia Todo de mí hizo perder la inocencia Dispárate, no dudes más Esta vez contigo no podrás Quedan toda dicha y recuerden lo que piensas Te critican, quebrar tu conciencia Dispárate, si todo vuelve No me harán